Bueno, ahora los acordes de séptima dominante los haremos hacer porque vienen ya de fábrica, pero suelen medirse la quinta, si queremos el acorde completo, con las do, mi, sol, si, bemol, entero, podemos añadir el acorde mayor y hacemos. Podemos observar que si dejamos do séptima dominante y ya la metemos a la vez el mayor, está el que faltaba, la quinta.